Hola, buenos días chicos, buenos días chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Recuerden que ya veníamos viendo otros temas como por ejemplo Latimer y Frost. Lo que había quedado pendiente era revisar un poco acerca de los diagramas de Purvex. Lo que vamos a aprender sobre los diagramas de Purvex es a interpretarlos un poco, el comportamiento que tienen ciertos metales en solución acuosa y cómo van a variar estos compuestos, hablando termodinámicamente, en base al pH y en base al potencial. Les voy a presentar un poco ahora el apunte que veníamos trabajando. Para que ustedes se puedan orientar un poco. Bueno, a ver, ahí está presentando. Bueno, ahí estamos. Muy bien, bueno, recuerden de que habíamos visto primeramente acerca de los diagramas de Latimer, estuvimos construyendo algunos diagramas también, en base a la tabla que les estuve dando y a los potenciales, si ustedes tenían que ordenarlos, para repasar un poco esto, ¿no? Ordenarlos como correspondía, si, en los diagramas de Frost. Se acuerdan también que estuvimos viendo que en base al diagrama de Latimer construíamos el diagrama de Frost y podíamos interpretar cuál era el par reductor, si, la especie oxidante, la especie más estable, termodinámicamente. Eso es un poco, en base a lo que estuvimos viendo, sobre Latimer y Frost. Bueno, acerca de los diagramas de Purvex, vamos a leer un poco, dice, los diagramas de Purvex dan la especie más estable de un elemento dado en un medio de un pH y un potencial determinado. ¿Sí? Bueno, hay una breve explicación ahí también, de gráfico este que tenemos acá abajo. Básicamente es eso, es poder interpretar cómo se comporta un elemento dado, un metal dado, en solución acuosa, y cómo va a variar, ¿sí? Hacia una especie corrosiva o pasiva, variando el pH, ¿sí? Y variando el potencial que puede llegar a tener. Voy a mostrarles la pantalla. Primeramente, vamos a empezar como para poder entender, ¿sí? Dentro de lo que es la construcción de un diagrama de Purvex, vamos a encontrar sobre el eje vertical, los valores de potencial, ¿sí? Y sobre el eje horizontal, los valores de pH. Que van de 0 a 14, ¿sí? Y bueno, el potencial, esto va a variar obviamente según la especie que uno tenga, ¿no? Y que se haya estudiado. Vuelvo a repetir, nosotros no vamos a aprender a construir un diagrama de Purvex, sino vamos a aprender cómo interpretar estos diagramas, que ya están realizados, ¿sí? Dentro del diagrama de Purvex, vamos a encontrar una línea imaginaria, ¿sí? Que está marcada en el 7. En la escala de pH, si la marcamos de manera vertical, vamos a encontrar que desde 0 a 7 vamos a encontrar una zona ácida, ¿está? Y desde 7 a 14 vamos a encontrar una zona básica. Creo que eso ya lo tienen por sabido, pero bueno, si no lo saben, está haciendo referencia a la escala de pH, ¿sí? Al valor 7 como un pH neutro, de 7 a 14, pH alcalino básico, y de 7 a 0 como un pH o una zona ácida. Muy bien, después si trazamos una vertical en el 0 del valor del potencial, ¿sí? Vamos a encontrar una zona oxidante de 0 hacia los valores positivos y una zona reductora del 0 hacia los valores negativos, ¿sí? Estas líneas que están acá, que son rojas, ¿sí? Son líneas imaginarias, ¿estamos? Para que podamos entender la zona oxidante, la zona reductora, la zona básica y la zona ácida. Ahora bien, en el diagrama de Purvex, estas líneas sí van a aparecer, que son dos paralelas de manera oblicua, que van a marcar un poco, ¿sí? la zona del agua. Esta línea paralela, dice, define el área de trabajo del oxígeno, el agua y el hidrógeno. Dentro de estas líneas paralelas, dentro de las líneas paralelas, vamos a encontrar el agua, ¿sí? como un solvente. O sea que no va a participar en ninguna cuestión de corrosión o como reactivo, no va a participar en este caso, ¿sí? Dentro de estas dos paralelas. Ahora bien, de la paralela superior hacia arriba, está el oxígeno, el agua va a participar, ¿sí? liberando oxígeno. Y dentro de la paralela inferior hacia abajo, el agua va a participar como un reactivo, liberando hidrógeno. Acuérdense de que todo esto lo tenemos en una solución acuosa. Vuelvo a repetir. Dentro de la paralela, tenemos al agua, como una cuestión disolvente, donde no reacciona. De la paralela superior hacia arriba, vamos a encontrar esta zona en la que el agua va a participar como un reactivo, liberando oxígeno. De la paralela inferior hacia abajo, el agua participa como un reactivo, liberando hidrógeno. ¿Está? Eso se van a dar cuenta porque va a ir también variando. Porque uno dice, ahora que voy, la pregunta que uno se podría hacer, bueno, ¿por qué va a variar la actividad del agua? Bueno, esto es, va a variar porque va cambiando, obviamente, los valores de potencial, en este caso, y los valores de pH. Lo mismo va a ocurrir para el oxígeno arriba como producto de la reacción del agua. Sí, bueno, leo un poco lo que dice acá, dice, la zona intermedia del gráfico muestra al agua como un solvente, no como un reactivo, lo que le estaba explicando recién. Si llegamos a la parte superior, el agua se convierte en reactante, como también si llegamos a la parte inferior, lo que les acabo de explicar hace un parque. Ahora bien, uno puede llegar a preguntarse, ¿dónde podemos encontrar aplicación de esto? Estamos hablando del agua, estamos hablando de metales, estamos hablando de potenciales. Esto lo podemos encontrar o poder ver reflejado un poco en lo que es los desechos industriales, digamos, influentes industriales, donde hay concentraciones de metales de distintos tipos, metales pesados, podemos encontrar generalmente, lomo, cromo, ¿sí? Y donde se ve también variación dentro de esos desfluentes del pH, podemos encontrar desfluentes más ácidos o más alcalinos, y se ve también variación del potencial que se tenga. Por eso es importante poder medir la calidad de los desfluentes industriales para ver cómo estos van a reaccionar en contacto con, digamos, los distintos espejos de agua naturales. Ahora bien, podemos encontrar distintos tipos de aguas, algunas con mayor tendencia oxidante, ¿sí? Otras con mayor tendencia reductora. ¿Sí? Esto es un poco lo que les estoy explicando acá. Generalmente, las aguas que vamos a encontrar por esta línea van a ser las aguas en ambiente en contacto con sí, con el agua atmosférica, ¿sí? Que puede ser el agua de mina, el agua de lluvia, el agua de mar. ¿Estamos? Podríamos decir que esta sería una línea, ¿sí? Que marca que estas soluciones que vamos a encontrar acá o compuestos que van a estar acá o van a reaccionar en este lugar, van a ser aguas que estén en contacto con el ambiente, ¿sí? En cambio, estas que están en un término intermedio, podemos hacer referencia de que son aguas que están en un ambiente transicional, puede ser un agua pantanosa o un agua subterránea, que no está tan en contacto con el oxígeno y tampoco tanto en ausencia, ¿no? Y la línea esta que define la paralela inferior, podemos hacer referencia a los tipos de aguas más bien que están aislados de la atmósfera, así como pueden ser los suelos inundados, o aguas ricas en materias orgánicas. Eso es un poco la explicación de los diagramas de Purvex o cómo podríamos llegar a entender los principios básicos. Ahora bien, les voy a mostrar el diagrama de Purvex real. Por ejemplo, este es el diagrama de Purvex para el aluminio. ¿Estamos? Fíjense que está en una escala de pH y tenemos los valores de potencial. Vamos a encontrar al óxido de aluminio en esta zona de una manera estable. ¿Sí? Donde dice pasividad y donde está marcada esta franja acá, esta línea inferior media oblicua y esta vertical. en toda esta zona vamos a encontrar al óxido de aluminio de una manera pasiva. Ahora bien, si yo al óxido de aluminio lo tengo, vamos a dar un ejemplo, lo tengo en un potencial de cero y a un pH de 8. Está más o menos en este punto. comienzo a aumentarle el pH y lo llevo a un pH de 12, ese aluminio ya va a dejar de estar en una zona pasiva y va a pasar a una zona corrosiva. Lo mismo va a ocurrir si yo empiezo a bajar el pH de la solución en la que tengo a ese óxido de aluminio y lo llevo a un pH ácido. Lo llevo de óxido de aluminio a una zona corrosiva como catión de aluminio. Está. Ahora bien, encontramos en esta franja de acá abajo en este gráfico al aluminio en estado metálico donde es una zona de inmunidad. Recuerden que están estas dos líneas paralelas que hacía referencia a la zona acuosa y lo que les expliqué hace un ratito al agua como no reactivo. El agua en una cuestión de dilución no actuando como reactivo. Eso es importante. Lo voy a tener en cuenta pero lo que uno tiene que fijarse realmente o como para poder interpretar son estas líneas que no son punteadas y que marcan el rango de trabajo o de estabilidad termodinámica que van a tener los compuestos al variar. el pH o al variar el potencial. Eso por un lado. Acá les muestro en un gráfico por ejemplo como teniendo al hierro en estado elemental y variando el potencial podemos llegar a conseguir su forma cationica y como si variamos el pH podemos llegar a conseguir su forma de hidróxido de hierro o de óxido férrico. ¿Estamos? Si yo vario el pH hacia un pH más ácido voy a obtener óxido férrico. Si lo vario hacia un pH más alcalino voy a obtener hidróxido está de hierro. Muy bien. Bueno, ahí la formulita de la imagen no estaría bien tendría que estar el 2 fuera del paréntesis. ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Eso sería un poco la explicación acerca de los diagramas de Purbex. ¿Cómo lo podemos interpretar? Ustedes no se hagan problema porque yo les voy a dar los gráficos directamente y lo que van a tener que hacer ustedes es poder interpretar. Ejemplo, una pregunta puede ser ¿qué ocurre con si tenemos óxido de aluminio a un potencial de 0,5 y un pH de 6? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Yo me ubico en las coordenadas más o menos un pH de 6 es acá. ¿Sí? A ver si puedo marcar con el pd. Esperen un segundo. Voy a buscar las líneas de esta forma. Ejemplo, si yo les digo un pH de 6 podríamos decir que es acá. Yo les digo ¿qué ocurre con el óxido de aluminio si lo tengo situado en una solución acuosa a un pH aproximadamente de 6 y a un valor de potencial de 0,5? ¿Qué ocurre si ahí está? Ahí tenemos el punto de 6 de 0,5. ¿Qué ocurre si varío el pH? Y ustedes ahí me van a responder. Pasa de una zona pasiva a una zona corrosiva. ¿Está? Si lo varío hacia un pH alcalino. ¿Qué ocurre si desciendo el potencial a menos 2? Y ahí ustedes me van a decir pasa de una forma termodinámica de óxido de aluminio a aluminio metálico adquiriendo de esta manera inmunidad. Esa fue muy bien. Un ejemplo práctico cotidiano en el que podemos ver cómo un metal se comporta de una forma distinta cambiando el pH es el entendiendo el funcionamiento del alcoholímetro. ¿Cómo funciona el alcoholímetro? El alcoholímetro funciona a través de una solución de dicromato de potasio que tiene en su interior una pastilla de dicromato de potasio que está en solución ácida. Esta pastilla de dicromato de potasio que está en solución ácida se pone en contacto directamente con los vapores de etanol si es que la persona tomó obviamente cuando exhala en el dispositivo se pone en contacto con estos vapores de etanol haciendo que el etanol se oxide a ácido acético y que el guión dicromato se reduzca de cromo más 6 a cromo más 3. Ahora bien ¿cómo puede detectar el equipo esta variación en el cambio de la concentración del alcohol? La puede detectar con el cambio de color que pasa del guión dicromato que tiene un color más bien naranjado a su forma reducida que es cromo más 3 y que tiene más bien un color verde ¿sí? Este cambio en la coloración va a ser directamente proporcional a la cantidad ¿sí? de alcohol en sangre que tenga esa persona no sé si ustedes estuvieron viendo formas de medir concentraciones a través de patrones colorimétricos y a través del cambio de color de distintas soluciones yo les voy a mostrar tengo acá por ejemplo un kit para medir el cloro en agua ¿sí? como pueden ver van a encontrar es un kit casero ¿no? a ver si lo pueden ver van a ver distintas coloraciones estamos cada tubo tiene una concentración ya exacta y medida que va a corresponder a la muestra de agua a la que yo le mida la cantidad de cloro ¿no es cierto? por ejemplo y bueno tienen los valores acá por ejemplo este es de 0.60 ppm parte por millón este es de 0.10 parte por millón este que está un poco más enaranjado es de 3 partes por millón ¿sí? justamente estos kits para medir el cloro residual en agua se construyen estos patrones perdón colorimétricos se construyen o se hacen o se preparan las soluciones mejor dicho a partir de dicromato de potasio ¿sí? en distintas disoluciones pero bueno eso es como para que ustedes puedan entender según como va a variar el color va a indicar la concentración que se puede llegar a tener en este caso con el ejemplo del alcoholímetro de el alcohol en sangre bueno muy bien eso es un poco una explicación simplificada acerca del funcionamiento del alcoholímetro ¿sí? y como el cromo va a tener un comportamiento distinto en un pH ácido ahora muy bien este es el gráfico del diagrama de Purvex del cromo podemos ver al guion dicromato en esta zona ¿sí? número de oxidación más 6 y como pasa después de esta línea ¿sí? a cromo más 3 ¿estamos? como para que ustedes puedan ir entendiendo ¿sí? como las líneas definen los estados de corrosión ¿sí? tenemos estado corrosivo estado corrosivo ¿sí? cuando lo tenemos en las formas iónicas son estados corrosivos ¿sí? y cuando lo tenemos termodinámicamente estables ¿sí? son los estados de pasividad ¿sí? y bueno cuando lo tenemos en la forma elemental es el estado de inmunidad bueno muy bien chicos y chicas eso sería una aproximación sobre los diagramas de Purvex les voy a estar dejando algunas actividades introductorias para que ustedes se puedan estar familiarizando un poco acerca de cómo entender cómo interpretarlos ¿sí? y bueno ya saben cualquier consulta cualquier duda que tengan me pueden escribir traten de hacerlo como siempre los días que tenemos clase ¿sí? como para tener un orden tanto ustedes como yo obviamente de que si no pueden precisamente los días que tenemos clase pueden hacer las consultas otros días no hay ningún problema voy a tratar de responderlas a todas y bueno nos estaremos viendo la próxima cuídense y hasta luego la próxima